antes de que me olvide me estaba olvidando ya ustedes tienen una lista que les he entregado al inicio de la clase que está dividida por colores so you are going to get in contact with your friends and you are going to work in pairs you are going to create create a conversation between two of the people from the video so you can create a conversation between Helen and Jane or the conversation you create between Matt and Simon or David and Matt or Helen and David so it depends on you so let's call it Helen and you can create your conversation David, for example then Helen again how many lines minimum your conversation needs to have eight lines minimum so you create your conversation then you take a picture your piece of paper and don't forget to write your names here the members of the group escriben aquí sus nombres and then you send the picture to the whatsapp group with your conversation pueden hacerlo también en un documento de word y pueden subir también el documento de word al grupo de whatsapp ok guys so don't forget to create your conversation ah la conversación tiene que ser inventada no pueden copiar una conversación del video ojo es una conversación creada pueden decir este después que no sé una conversación entre Helen y Simon porque discutieron porque él salió con Jane y no salió con ella depende de ustedes ustedes van a crear la conversación extra al video pero tiene que tener sentido con el video ok puede ser una conversación que sucede al final del video o en medio del video ok depende de ustedes el momento ok guys so don't forget to create your question and then send the picture or send the document in word or the pdf document in acrobat to the whatsapp group no se olviden de incluir sus nombres y solo uno de los dos envíe no van a estar enviando los dos el mismo archivo ok guys ahora sí vamos a su wordbook ok when you finish this don't forget that the video is here watch the video create the conversation and then we continue with the wordbook